Hola, mi nombre es Aurelia Aburto Acosta, soy paciente del centro de la columna vertebral de Guadalajara. Hace aproximadamente año y medio tuve una molestia por haber manipulado mal una caja de libros y al quererla mover me lastimé hasta que en el 2017, en diciembre, ya no podía manejar, no podía sentarme, no podía dormir. Pasé tres meses sin dormir cómodamente. El resultado de la resonancia pues sí, apostó a que era una hernia de disco que se había desplazado a la derecha y que pues en fotografía se había ido hacia arriba. Este cuadro de máximo dolor, llegué a un momento de grado de depresión, de hablar con mis jefes y decirles que posiblemente iba a renunciar a mi trabajo. Dije, necesito una opción alternativa a la cirugía. Me considero una persona joven y cirugía pues a todo mundo le asusta esa palabra. Acudo a la clínica con mi familia y desde el primer día yo sentí una mejora de disminución, de calambres, de dolor, de sí una reacción diferente porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado a esas sensaciones. Me sentaron, me pusieron mis aparatos y todo lo demás y empecé a sentir mejoras de desinflamación y tanto tiempo de estar padeciendo esto pues te acostumbras al dolor. Estoy súper contenta con mi trabajo, me cambio todo. Si alguien tiene miedo de cómo se siente y puede acercarse al centro a que realmente lo evalúen y que le den una oportunidad de mejora, que lo hagan. Vale la pena. ¡Gracias!